El tapabocas Bueno, con su permiso nos quitamos el tapabocas Y les damos la bienvenida amigos y amigas a este subprograma preferido Cada familia en una escuela en vacaciones En el transcurso del programa del día de hoy les traemos el mejor entretenimiento didáctico y divertido Para que hagan cosas increíbles en sus casas Manteniendo siempre las medidas de prevención por la cuarentena Les habla su amiga Bimoria Aquino y Eliezer Suárez donde les recordamos desde ya A toda nuestra fabulosa audiencia que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales Arroba cada familia una escuela en Instagram, Facebook, Youtube y Telegram Además a través de Twitter en la cuenta arroba familia escuela uno Para el día de hoy Bimoria les presentaremos a toda la familia Lo mejor de cada institución educativa y de cada comunidad del país Un programa de entretenimiento educativo que solo cada familia una escuela en vacaciones se los trae Y precisamente por eso Eliezer queremos reiterar el llamado que hacen las autoridades A mantener y a cumplir con las medidas de bioseguridad para evitar contagiarnos de este peligroso virus Recordando siempre que la mejor prevención contra el coronavirus es quedarnos en casa Quédate en tu casa y mira cada familia una escuela en vacaciones En el programa de hoy en nuestra sección de aprender haciendo con el INSEX Veremos como hacer unos deliciosos pasapalos de la mano del profesor Alfredo Sanz Asimismo en nuestra sección creando para aprender nuestros amigos de recursos para el aprendizaje Nos enseñarán todo sobre nuestro juego tradicional la perinola, no se lo pierdan También nuestros amigos de Fundavit en su sección Notastic nos enseñarán Cómo producir audios de material sonoro como profesionales También nuestro amigo Abiel Offerman nos trae en su sección Deporte Educativo En nuestra sección Elite de Actividad Física Todo sobre cómo jugar como expertos al ajedrez de la mano de profesores venezolanos Así es Eliezer, pero antes de empezar les recordamos que pueden interactuar con todos nosotros Y con nuestro equipo a través de nuestras redes sociales Arroba Cada Familia Una Escuela en Instagram, Facebook, Youtube y Telegram Y como Arroba Familia Escuela 1 en Twitter Preparados entonces, porque en 3, 2, 1, comienza Cada Familia Una Escuela en Vacaciones Hoy la gran familia de linceas nos trae una receta que podemos elaborar desde nuestras casas Con pocos ingredientes para hacer unos riquísimos y nutritivos pasapalos Así que Inmauri, no hagamos esperar más a nuestra fabulosa audiencia que nos ve en estos momentos Y aprendamos de la mano de nuestro experto, el profesor Alfredo Sanz Desde el INSEES de Nueva Granada, cómo es la elaboración de estos riquísimos pasapalos Adelante Muchas gracias por la invitación, permiso para quitarme el tapabocas Mi nombre es Alfredo Sanz, soy maestro técnico productivo del INSEES Y estoy trabajando en el CFS Jorge Rodríguez, en nuestra sede principal En la avenida Nueva Granada Hoy vamos a hablar sobre pasapalos Hoy vamos a hacer 3 tipos de pasapalos Utilizando 3 técnicas diferentes Pasapalos a la parrilla o a la plancha Pasapalos rebozados Y pasapalos fritos Comenzaremos, en primer lugar, con los pasapalos a la parrilla En estos momentos, voy a hacer lo que nosotros llamamos el misamblá De las preparaciones, que es todos los ingredientes que vamos a utilizar Los vamos a poner cerca de nosotros Primero a la mano, porque es la manera más práctica y más fácil para trabajar Vamos a hacer unos pinchos Los ingredientes para estos pinchos que nosotros vamos a utilizar hoy Carne de pollo, cortada en cuadro Cebolla, cortada en cuadro Salchicha, cortada en trozos Calabacín en cuadro Berenjena Tomate Cantidad Yo les voy a dar una receta que es más o menos para 15, 20 pinchos Dependiendo de la necesidad de ustedes, utilizan uno o más ingredientes Dos pechugas de pollo Dos cebollas medianas Diez salchichas Dos calabacines Dos berenjenas Cuatro tomates Adicional a eso Los famosos palitos para pincho Otro lado lo llaman brusqueta o brocheta Es recomendable Es recomendable Que antes de usar los palitos de pincho Deben colocarse por un tiempo aproximadamente de media hora en remojo Para que ellos absorban humedad Trate de que no se quemen tanto Cuando estemos asando Y a su vez Nos permiten que a la hora de retirar Los ingredientes que componen el pincho No nos molesten Y nos motiven Nos perturben la boca La manera de Cortamos la carne en cuadro Y los demás ingredientes Y lo primero que hacemos es Marinar el pollo Y salamos y marinamos Dos ingredientes Cortamos la pechuga en cuadro De aproximadamente dos por dos Igualmente el calabacín El tomate La cebolla Y la beringena Hacemos una marinada Normalmente usamos Ajo Cebolla Ají Sal Pimienta O cualquier otra especie Que el gusto de la persona O el que O a quien ustedes van a hacer O para quien ustedes van a hacer La degustación Se los puede exigir O no Muchas personas Que hay ciertas Especies Que son A las que son alérgicas Entonces uno debe preguntar Para evitar Ese tipo de inconvenientes El proceso de madura De marinación No debe ser mayor A media hora Treinta minutos ¿Por qué? Porque se nos pueden Se nos cocen La carne El pollo Que es muy delicado Y nos puede alterar su sabor Una vez Hemos cortado el pollo Y tenemos todos los demás ingredientes Marinados Y sazonados Procedemos Al mar Los pinchos O brochetas O palitos Como lo quieran llamar Normalmente Se comienza Con un vegetal En este caso Voy a usar por primero Pedazo de berenjena Sigo Bien sea Con un pedazo de proteína Bien sea carne O salchicha En este caso Voy a usar salchicha Sigo con un pedazo De calabacín Pedacito De tomate Pedacito De cebolla Y Un pimento Aquí estoy usando Todos los ingredientes Que tengo Para mi preparación Comienzo de nuevo Pero en este caso No voy a colocar Otro vegetal Sino que Voy a usar Un trozo de pollo Coloco mi pollo Aquí puedo invertir Ya el orden Es como Nosotros lo queramos colocar Esto tiene que ser En la misma secuencia Aquí Hay diferencia de sabores A la hora De que estemos probando Y repetimos esto Hasta que llenemos Más o menos Del tamaño del pincho Llegamos más o menos Como unos 3 4 4 o 5 centímetros Hasta la parte de abajo Y dejemos dejar libre La punta Por lo menos 1, 2, 3 centímetros Cosa Que cuando lo coloquemos En la parrilla Para que se hace Pudimos hacerlo Maniobrar De una manera Más fácil Y más cómoda A la hora de trabajar Voy a colocar Otro pedacito De salchicha Para cerrar este Y El mismo procedimiento Lo vamos a hacer Con todos los pinchos Que vamos a Trabajar En En este programa Voy a cerrar Con Un pedacito De salabacita Tengo mi primer Pincho hecho Lo llevo A mi bandeja O lo puedo poner De una vez Directamente En la plancha Y voy cocinando Para que Vamos adelantando El trabajo Colocamos aquí Eso se va a tardar Aproximadamente Entre 7 y 10 minutos La cocción Y aquí le voy a presentar Ahora Nuestros pinchos Ya terminados Y listos Vamos a seguir Con la siguiente preparación En esta oportunidad Y vamos a hacer Las bolitas de carne Prita Empanizada Y para eso Aquí voy a poner Mi Misamblaje Para que todos Puedan ver La preparación Aquí tenemos Primero que nada La carne molida Magna Harina Huevo Pan rallado Queso blanco rallado El pan rallado Puede sustituirse Dependiendo De los gustos De la persona Uno usa maicena Otros usan Harina de maíz Otros usan Ojuelas de maíz Pero lo tradicional Es harina Huevo Pan rallado Aquí tenemos La carne Carne molida Magra Ya alineada Y condimentada Con sal Comino Cilantro Y especies Si ustedes quieren Otro tipo de especies Se lo pueden agregar Al momento O a requerimiento De alguna persona Que no lo coma No agregarla Para evitar Problemas Alimitivos Entonces Tomamos Una porción De nuestra carne Hacemos Una pequeña bolita Pasamos 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 Por la harina Venimos Al huevo Pasamos Por el pan rallado Y de aquí Estamos listos Podemos tener Nuestro sartén Con aceite A una temperatura De 180 grados Lo suficientemente caliente Para que cuando Coloquemos la bolita Venimos con ella A la fritura Tengamos una fritura Rápida Y nuestra bolita De carne No se nos Enchumbe De aceite Y no quede Con un sabor Que no sea Agradable Al palomar Y aquí Le presentamos Ya nuestras Bolitas De carne Terminadas Y ahora Pasaremos A la tercera Y última preparación Que son Una empanadita De plátano Rellena De queso Para lo cual Tenemos Un puré De plátano Mezclado Con harina Y Queso blanco Rallado Para Esta preparación Agarramos Parte del puré Que ya está Mezclado Con la harina Estamos usando Ocho plátanos Dos huevos Una cucharada De aceite Y Cantidad Que queramos Usar De queso Blanco Rallado Tomamos Una porción De harina Lo colocamos En las manos Es bastante Pegoctosa Es incómoda Para trabajarla Pero Estiramos Nuestra masa Agarramos Una pequeña Porción De queso Colocamos En el centro Y Procedemos A Doblar De una masa Que es bastante Pegajosa Trabajarla Con mucho Cuidado Y de una vez Nos vamos A El aceite Caliente Con la fritura Debo recordarle Que acuérdense Que ya La La masa Está cocida Vamos a usar Esto en la sartén Solamente Para ahorrar La parte exterior De nuestra Empanada Colocamos Ahí Volvemos a freír Y venimos Y continuamos Con la siguiente Con la siguiente Se repite El mismo Procedimiento Teniendo cuidado De Lo posible Rotarnos La masa En la palma De la mano Para que El poquito De aceite Que nos colocamos Nos ayude A mantener La masa Despegada De la mano Cerramos Y repetimos El procedimiento Vamos nuevamente A nuestra sartén Colocamos Nuestra segunda Bolita Y nos da chance Nuestra segunda Empanadita De hacer todavía Una más Siempre Con el mismo Procedimiento Y así quedan Nuestras empanaditas De plátano De una manera Fácil De hacer Para compartir En familia En reunión Y con amigos Ahora Vamos a mostrarles Las otras preparaciones Que hicimos El día de hoy Nuestras bolitas De carne Empanizada Y El primero De nuestros platos Que fueron Los pinchos De carne Y salchicha A la parrilla Todo esto Parte de estas preparaciones Que ustedes están viendo aquí Son hechas En nuestro centro De instrucción El CFS Jorge Rodríguez En la cátedra De curso De pasapal Muchas gracias Por la invitación Y si quieren Más información Búsquenos En nuestras redes Para las cuales Tenemos en Facebook INCES En Twitter Arroba INCES Venezuela Instagram Y Youtube INCES Socialista Telegram Arroba INCES Socialista Y en nuestra página web INCES www.inces.gov.be Muchas gracias En definitiva Cada familia Una escuela En vacaciones Les trae a cada familia Y a cada hogar Las mejores ideas Para compartir En estas vacaciones escolares Así es Eliezer Seguro Ya desde el Ministerio Del Poder Popular Para la Educación Están innovando algo Para que podamos disfrutar De todos estos prácticos Y útiles consejos Que nos brindan Nuestros expertos Así es Big Maury Pero nos tenemos Que ir a una breve pausa Nuestra primera pausa Del día Pero ya volvemos Con más Desde Cada familia En una escuela En vacaciones Ya estamos de vuelta Con más de su mejor programa En detenimiento educativo Pero ¿Qué tenemos ahora Big Maury? Pues llegó la hora De divertirnos En estas vacaciones Eliezer Porque nuestros compañeros De la dirección De recursos Para el aprendizaje Del Ministerio Del Poder Popular Para la Educación Nos enviaron Un hermosísimo video Elaborado Para que todos Esos niños En sus casas Aprendan Sobre nuestro Juego tradicional La Perinola A mi me encanta Jugar con la Perinola Pero vamos De inmediato A ver El siguiente video Jugar con la Perinola Hoy vamos a conocer Un poco más Acerca de la Perinola Que es un juego Tradicional En nuestro país Veremos Cómo lo hacen Niños y niñas De la Casa de los Niños Simón Bolívar Vamos a comenzar Por conocer Su origen La Perinola Es uno De los juegos Tradicionales Más antiguos Del mundo Y ha recorrido Distintos continentes Con el pasar De los años Por ejemplo En Francia Es llamado Bill Boquet Y aparece Por el año 1534 Después de Cristo También se encuentra Este juguete En el periodo Precolombino En diferentes países De Hispanoamérica Las Perinolas Son también conocidas Como Valero En México Capirucho En Centroamérica Bill Boquet En Francia Y Kendama En Japón En Venezuela Se llaman Perinolas Y están hechas De madera Plástico Y hasta de lata Las fabrican De todo tipo De madera Dependiendo De la región Del país En Japón Las hacen Con elementos Electrónicos Si quieres Si quieres hacer Una Perinola En casa Puedes usar Materiales Reusables Vamos a conocer Los Materiales Se necesita Una lata Pequeña O envase De plástico Pequeño Un pedazo De pavilo Y un palito Plástico O madera De 15 centímetros Aproximadamente Para realizar Una Perinola Los materiales Que necesitamos Pueden ser Reusables Y fáciles De conseguir Como por ejemplo Un envase Plástico Pequeño Que sirve Como la cabeza De la perinola Y un palito De madera Que puede ser De un cancho De ropa Que ya no uses O un cuchillo Plástico Y un pedazo De hilo grueso O pavilo Para unir Estas dos partes ¿Cómo se hace? Primero Le abrimos Un pequeño hueco En el centro A la base De plástico Luego Le metemos El pavilo Y amarramos Bien Para que no Se salga Por el otro lado El otro extremo Del pavilo Se lo amarramos A la base De madero Plástico Así quedan Unidas Tanto la base Como la parte Superior ¿Cómo se juega? Primero Agarrar la perinola Por su base O mango Con fuerza Segundo Impulsar la perinola Hacia arriba Buscando que la cabeza Enceste Y caiga sobre el mango Tercero Insartar el cesto Al mango De la perinola Cuarto Con tu dedo pulgar Impulsar la cabecita De la perinola Hacia arriba Para hacer varias repeticiones Y practicar Cuando juegues con la perinola Debes tener mucha concentración Y atención Para evitar golpearte los dedos Ya que tanto de madero O plástico Son bien duras Practica todo el tiempo Hasta que logres hacer varias ensartadas Este juego le gusta Tanto a niños Como adultos Porque así recuerdan su infancia Ahora lo jugamos Es muy fácil y divertido Hacer una perinola Y jugar con nuestros amiguitos En la escuela Y nuestra comunidad Y nuestra comunidad Genial, pues ya saben niños y niñas, a jugar perinola y a poner en práctica todos estos consejos que nos brindó nuestra sección de Creando para Aprender. Solo por aquí en el mejor programa en estas vacaciones. Bueno amigos, llegó el momento de irnos a una breve pausa, pero ya volvemos con mucho más. No se despeguen que seguimos solo por aquí desde cada familia en la escuela en vacaciones. Y continuamos aprendiendo de forma sana y divertida en estas vacaciones. Pero cuéntanos Eliezer, ¿qué otras sorpresas tenemos para hoy? Ahora es el turno de nuestra sección Notas TIC, dirigida por nuestros amigos de la Fundación Bolivariana de Informática y Telemática, donde nos brindarán información y un tutorial sobre la postproducción de audios utilizando a detalle la aplicación Audacity. Wow, suena interesante, pero veamos el video. Bienvenidos a una nueva edición de Notas TIC. Soy Anabel Castillo, tutora CEDIC de la Fundación Bolivariana de Informática y Telemática, Fundaví. Y yo soy Luis Daniel Díaz Camacaba, estudiante del dictado portugués. Y continuamos el proceso de producción de micros radiales. Habíamos creado que uno de los puntos claves en la etapa de la preproducción es la elaboración del guión. Exactamente, y una vez que esté listo el guión, es importantísimo hacer una prueba. O sea, un ensayo general, que quiere decir una primera lectura. Pero, ¿por qué es necesario ensayar? ¿Por qué es necesario ensayar? Porque las palabras muchas veces lucen bien cuando se escriben en el papel, pero al momento de leerlas en voz alta nos damos cuenta que no suenan muy bien. Entonces, el ensayo general es el momento apropiado para ajustar aquellas palabras o hacer el tono adecuado. Pero también nos damos cuenta que existen palabras que no deben ir en el texto y que suenan de repente muy formal, robótica o quizás no son apropiadas para el mensaje que deseas transmitir. El discurso oral no solo se compone de palabras que decimos. La manera como pronunciamos esas palabras constituye un elemento fundamental en el proceso de comunicación, ya que un 38% de la información que utiliza el oyente para decodificar un mensaje viene dado por la voz. Mediante el uso de la entonación, las pausas o el énfasis, podemos expresar sentimientos, intentar influir en el oyente, mantener la atención e interés de la audiencia y en definitiva comunicarnos de una manera mucho más efectiva. Podemos decir por lo tanto que la entonación es la música de nuestro discurso oral, que además revela la intención comunicativa del hablar y dota a las palabras de un significado completo. Luis Daniel, la clave no está en lo que se dice, sino cómo se dice. Entonces hay que darle la entonación correcta. Es correcto. Veamos este ejemplo. Lee atentamente la siguiente frase que te voy a mostrar. Logramos. Ok. Ahora me lo vas a leer como que si me estás haciendo una pregunta. Lo logramos. ¿Te diste cuenta? Entonces ahora me lo vas a leer como si hubiésemos ganado algo muy importante. Lo logramos. Muy bien. Muy bien. ¿Te diste cuenta, Luis Daniel, que las tres veces que lo leíste, leíste la misma frase, pero con tono diferente? Y eso se llama entonación. Luis Daniel, por eso es importantísimo probar las diferentes posibilidades de entonación cuando estás ensayando el guión, hasta encontrar la forma que mejor le va a lo que se quiere transmitir. Vamos a leer un párrafo para ensayar. Aquiles Nazúa, nació el 17 de mayo de 1920 en la ciudad de Caracas. Fue poeta, periodista, ensayista y humorista en cuya obra reflejó la cultura popular venezolana y su valor. Vamos a ver, Luis. ¿Tú crees que lograste tener la entonación correcta? Entonces vamos a leerlo nuevamente, pero trata de respetar los signos de puntuación, porque ellos van a ser una guía muy importante para tú lograr la buena entonación. Aquiles Nazúa, nació el 17 de mayo de 1920 en la ciudad de Caracas. Fue poeta, periodista, ensayista y humorista, en cuya obra reflejó la cultura popular venezolana y sus valores. Ok, ahí estuvo mucho mejor. Ahora sí, Luis Daniel, llegó el momento de grabar. Y para eso necesitamos de un micrófono. Aunque los audios son importantísimos para nuestros micros radiales, si no tienes un micrófono profesional, no te preocupes. Puedes utilizar las herramientas que tengas a la mano. Profe, como este audiófono con micrófono incorporado. Sí, muy bueno eso. Pero también necesitamos un programa que nos va a ayudar a grabar, guardar y posteriormente editar esos audios. Y nosotros te recomendamos el Audacity. Audacity es una aplicación informática multiplataforma y de software libre que se puede utilizar para la grabación y la edición de audios. La podemos descargar e instalar desde su sitio web oficial audacity.team.org. Allí encontrarás diversas versiones adaptadas al sistema operativo de tu computador. Profe, explícanos cómo se graba la voz usando la canaima y este micrófono. Ok, presten mucha atención. Ok, lo primero que tenemos que hacer es insertar el micrófono que nos va a permitir grabar el audio. Para iniciar la grabación, le damos un clic donde dice grabar, automáticamente aparece una serie de señales que se mueven a medida que vamos grabando. Como por ejemplo, Hola, esta es una prueba. Para escuchar la grabación, damos un clic en detener. Luego le damos un clic donde dice inicio y nos vamos donde dice reproducir y le damos otro clic. Al tener la primera grabación, debes guardar el trabajo. Das un clic donde dice archivo. Se abre esta ventanita y le damos un clic donde dice guardar proyecto. Y luego en guardar proyecto como. Aquí le damos el nombre que queremos y por último aceptar. De esta manera, nuestro trabajo queda guardado para ser modificado o trabajado nuevamente. Es importante que antes de iniciar una grabación, debes dejar correr un tiempo de 10 a 15 segundos aproximadamente. Es decir, sin hablar. Esto nos va a ayudar mucho al momento de evitar y utilizar el efecto de reducción de humido. Cabe resaltar que al momento de grabar, se deben evitar ruidos de fondo. Luis Daniel, luego de grabar, debes escuchar con atención estas grabaciones y debes seleccionar las memorias. Puedes hacer este proceso varias veces hasta tú lograr un resultado de calidad. Y ya con esto vendría la parte más divertida, agregar la música de fondo y los efectos de sonido. Sí Luis, pero eso lo veremos en la próxima edición de Notastic. Así que no te lo puedes perder. Chao. Una vez más, Notastic nos muestra de una forma fácil y sencilla cómo podemos desde casa crear nuevas posibilidades para divertirnos, ya que en estas vacaciones aprender es como un juego. Cada familia de una escuela en vacaciones le permite aprender a nuestros jóvenes y a nuestras familias sobre deporte, cultura, historia, técnicas, juegos y mucho más. Por eso somos el programa número uno en estas vacaciones 2020. Es momento de ir a una nueva pausa, pero no se despeguen porque ya volvemos con mucho más en este su programa. Cada familia de una escuela en vacaciones. Pero ya estamos de vuelta con mucho más de su programa de entretenimiento educativo Cada familia de una escuela en vacaciones. No podemos continuar sin antes recordarles que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales para que sean parte de este gran programa hecho y pensado para ustedes allá en sus casas. Big Mauri, ¿por dónde nos pueden seguir nuestros jóvenes televidentes? En arroba cada familia una escuela todo pegado en Instagram, Facebook, YouTube y Telegram. Y en Twitter como Familia Escuela 1. Pero Eliezer, es momento de compartir con todos esos jóvenes que nos miran la conciencia que debemos tener sobre nuestra sexualidad para evitar un embarazo a temprana edad. Ciertamente, Big Mauri. Pero dejemos que los especialistas de nuestra sección Hablando Claro nos hablen sobre este importante tema. Adelante. Miro a mi alrededor y me doy cuenta que el tiempo pasa. Me doy cuenta que voy creciendo, que voy aprendiendo. También miro hacia mi barrio y observo tantos niños y niñas que nacen de una niña, de un adolescente. Tantos hijos e hijas sin planificación. Los jóvenes tenemos que ser el futuro consciente que consolidará la paz en nuestro país y en el mundo. Me tocó crecer con mis abuelos. Su confianza en mí y la comunicación con mis tíos me mantienen en el camino. El embarazo en la adolescencia en muchos casos genera miseria, delincuencia y pobreza. Solo si yo estoy bien puedo ayudar a mi familia y puedo ayudar a mi país. Quiero ser paramédico como mi papá porque hay que ayudar a quien más lo necesita. Y él me ayuda día a día a encontrar mi camino. Tenemos un compromiso con la felicidad. Creemos en un futuro lleno de esperanza. Quiero tener el honor de ser un oficial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Sin olvidar mis raíces. Sin olvidar que soy pueblo. Cada vez que tengo una duda, hablo con mi mamá. Ella es mi mejor amiga. La ruta es la paz y la meta es la convivencia. La alegría de vivir. Ese es mi proyecto de vida. Como de costumbre, excelentes orientaciones que comparten los docentes del Ministerio del Poder Popular para la Educación por parte de la Mejor Señal Educativa. A continuación, nuestro compañero Abiel Offerman llega con toda su energía positiva en su sección Deporte Educativo. Adelante, Abiel. Con su permiso me quito el tapabocas. Buenas, buenas mi gente. Les habla su amigo Abiel Offerman aquí en esta sección Deporte Educativo. En el día de hoy conoceremos unos super e interesantes trucos para hacer lo mejor jugando al ajedrez en manos del profe Peter Zamora. Utilizando la plataforma Lynch.org. Así que vengan y veamos el siguiente video. Hoy vamos a presentarles varios temas. Uno es cómo aprender a hacer un juego de ajedrez con material reciclado. Dos, vamos a aprender también estrategias dinámicas divertidas por medio de juegos, canciones y actividades recreativas para que los niños aprendan de una forma significativa el juego del ajedrez. Estas estructuras serán dirigidas principalmente a padres, representantes, docentes, entre otros miembros de la comunidad que deseen fomentar la enseñanza del ajedrez de nuestros niños. Bien, esto que vemos acá es un ajedrez plegable que puede usted obtener en cualquier página web para obtener las piezas y el tablero. ¿Qué hice yo? En este caso, fotocopié el material y cada niño, con ayuda de su representante, puede utilizar este material o cualquiera que usted disponga en la web para fotocopiarlo. Puede hacerlo mucho más bonito y usamos un cartón, una caja simple, una lámina, la pegamos, la podemos colorear y compartir un rato en familia. Igualmente, podemos pegar las piezas en el cartón, recortarlas y podemos tener un ajedrez con material reciclable. Con un bajo costo, ¿sí? En este caso, este ajedrez particularmente se despega y fácilmente puede jugar y lo puedes volver a guardar inmediatamente. Esta es una estrategia económica simple y que cualquiera puede tener un cartón, una tijera y una pega en su casa para elaborar su ajedrez. El cual le invitamos a que realice para que en las próximas clases que se van a editar por este medio, usted pueda ir mejorando. Ahora, vamos a ir a las clases o a las estrategias dinámicas para aprender de manera significativa el ajedrez en casa. Para el que no conoce, el aprendizaje significativo es importante para cualquier estudiante en cualquier nivel. Una persona que aprende por medio de juegos, canciones, actividades recreativas, siempre ese aprendizaje va a tener una memoria en su mente y en su corazón porque les va a traer alegría, les va a traer felicidad. Y como anteriormente se explicó el movimiento de las piezas, sobre todo para niños pequeños, 3, 4, preescolar, los primeros 3 años de primaria, estas estrategias pueden aplicarse. En el caso de la torre, yo inventé una canción en cada pieza. La canción de la torre dice así, fila, columna, fila, columna, fila, columna, cha, cha, cha. Y la torre va a jugar en forma de cruz. Ya todos conocemos el movimiento de la torre, que es por medio de filas y de columnas. Entonces ya en sus casas, yo los invito a sacar su ajedrez y en todas las familias, el papá, la mamá, los niños, hagan la canción. Y es una forma recreativa de aprender. Entonces los invito a que en sus casas repitan la canción conmigo para que les quede. ¿Cómo es que dice la canción? Fila, columna, fila, columna, fila, columna, cha, cha, cha. En forma de cruz. El caballo es una pieza especialmente saltarina. Todos saben que el caballo es la única pieza que puede saltar. Y como decía el profe, juega tres casillas en forma de L. Y la canción del caballo dice y uno, dos, tres, y uno, dos, tres. Entonces usted acá, si está en este lugar y tiene un tablero o unos cuadritos, usted puede ir y uno, dos, tres, y va y uno, dos, tres, como un vals. Entonces a los niños, cuando hagan este juego en la casa, lo van a asociar automáticamente con el movimiento del caballo. Ahora le presento el alfil. Tenemos dos alfiles. Uno en casilla blanca y uno en casilla verde. En otros casos oscura. Y la canción del alfil dice en diagonal, en diagonal, por su color voy a jugar. En forma de X. Si está en blanco, en diagonal, en diagonal, por su color. Si seguimos la misma canción con el otro alfil, sería en diagonal, en diagonal, por su color voy a jugar. Por su color es verde. En forma de X. En el caso del rey, tenemos una canción muy particular. Como el rey juega un solo paso a cualquier dirección, podríamos decir que es un pasito para adelante, un pasito para atrás, un pasito a los lados y también en diagonal. Y ahí podemos compartir con los muchachos como que si fuera una pachanga. Un pasito para adelante, un pasito para atrás, un pasito a los lados y también en diagonal. Recordemos que la idea es disfrutar, divertirnos y pasar un momento agradable por medio del ajedrez. Utilizar el ajedrez como una herramienta en el cual podamos divertirnos y compartir en familia y en casa. La dama o la reina, mejor conocida como reina, pero la nomenclatura es dama. En este caso la dama sería igual al rey. Muchos pasos adelante, muchos pasos hacia atrás, muchos pasos a los lados y también en diagonal. Pero sería una estrella larga. Hacia adelante, hacia atrás y en diagonal. El peón es una pieza que pocos valoran, pero es vital en el ajedrez. Un gran maestro en una oportunidad dijo que los peones son el alma del ajedrez. Acá, el peón avanza dos casillas y captura en diagonal. La canción es, en este caso, teniendo esta posición. Entonces, cuando los niños pequeños piensen en que el peón pueda tomar de frente en esta posición, van a decir, no, está incorrecto. Recuerda la canción y la canción es, quítate tú, pa, poneme yo, quítate tú. Ok. Esto principalmente con las piezas. Una forma amena, divertida, para pasarla bien en casa. Ahora, como punto de reflexión para todos nosotros, conocemos que en nuestro inicio, todos los peones avanzan uno o dos pasos. Esto es una reflexión que va dirigida a cualquier edad. Yo los invito a que sean peones reinas. ¿Cómo es eso? Sabemos que al final de la partida, al final de la fila, podemos convertirnos en una dama o en una reina. Podemos reclamar esa pieza porque es la más poderosa. Un peón puede ser usted que está estudiando, avanzando, sobre todo los niños que están en casa estudiando. Y llegan a la escuela, pasan al liceo, siguen a la universidad y se gradúan y logran su carrera universitaria. Pero, de repente, una persona desea un empleo o desea un trabajo y quiere ser el mejor en su área y sigue adelante hasta lograr lo que quiere. Pero, ¿qué pasa? Que muchos peones se van a conseguir obstáculos y no van a poder avanzar. Otros van a estar, otras personas, esperando la oportunidad para sacarlos del juego. Es allí donde usted debe pensar y luchar siempre en conseguir estrategias para avanzar y seguir adelante. Y nunca darse por vencido. Así que, usted mismo, impúlsese como un motor para convertirse en un peón rey. Ahora, vamos a explicar rápidamente en qué consiste el jaque y el jaque mate. El jaque es cuando una pieza amenaza al rey. Y este debe defenderse de tres formas distintas. Vamos a explicar con el siguiente ejemplo. En esta posición, mi dama amenaza al rey de manera vertical y le dice jaque. Como estamos iniciándonos en el ajedrez, usted le puede decir a su contrincante jaque. Pero, según el reglamento, usted no está obligado a decirle jaque o a cantarle jaque, como dicen otras personas. Bueno, en esta posición, el rey está bajo amenaza. Él tiene tres alternativas distintas para evitar el jaque. Capturar a la pieza que amenaza al rey. Se libra la amenaza. Segunda opción, proteger. Es colocar una pieza que sirva de escudo al rey. Y la tercera opción, mover a un lugar seguro. En el jaque mate, el jaque mate es cuando el rey se encuentra totalmente acorralado. Por ejemplo, en esta posición, tengo a mi dama amenazando al rey de manera diagonal. Pero, ¿qué sucede en esta posición? El rey, si desea capturar a la dama, está en sus planes. Pero, ¿qué pasa? No puede, porque la dama está protegida por el alfil. Si la dama se encuentra protegida, el rey no puede hacer esto. Porque el rey estaría, entonces, siendo capturado por el alfil. Ninguna pieza puede capturar al rey. Al rey se le hace esto. Se le acorrala. Se le da jaque mate. Entonces, no puedo capturar, porque quedaría bajo amenaza por el alfil. Primera opción de captura, descartada. Segunda opción, proteger. Están tan cerca que ninguna pieza se puede interponer. Yo no puedo agarrar esto, este alfil y colocarlo allí. Es imposible hacerlo. Quiere decir que la segunda opción de proteger tampoco está permitida. Tercer opción, mover a un lugar seguro. Si quisiera mover acá, la dama amenaza al rey. Si quisiera mover aquí, la dama amenaza al rey. ¿Qué quiere decir? Que en esta posición, particularmente, está jaque mate. Fin del juego. Gana las blancas. ¿Por qué? Porque el rey quedó totalmente encerrado. No, bajo ninguna circunstancia, yo puedo capturar al rey. Eso es ilegal. No está permitido. Bueno, sin más nada que decirles, les invito a seguir las medidas de protección, usar el tapabocas, lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón y quedarse en casa. Y será hasta un nuevo programa. Cada familia es una escuela en vacaciones. Y bueno, se despide su humilde servidor. Bendiciones. Hasta la próxima. Espero hayan disfrutado de estos interesantes consejos. Para nosotros, los jóvenes, ponerlos en práctica en nuestros hogares. En especial, durante este periodo de cuarentena, por causa del COVID-19. Recordándoles que cada familia en la escuela les recomienda quedarse en casa, utilizar el tapabocas, lavarse las manos y mantener distanciamiento social. Esto ha sido todo por hoy en esta sección Deporte Educativo. Se despide su amigo Biel Offerman hasta una próxima edición. Chao, chao. De esta manera, llegamos al final de nuestro programa por el día de hoy. Nos despedimos esperándolos con toda la energía en una próxima entrega. Recuerden sintonizarnos a través de nuestra señal todos los lunes, miércoles y viernes a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde. Recordándoles que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales en arroba cadafamilonescuela en Facebook, Instagram, YouTube y Telegram y arroba familonescuela1 en Twitter. Esperamos por volver a verlos en un próximo encuentro de esta aventura llamada Cada Familia en la Escuela en Vacaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!